¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos ya acercándonos a las fiestas patrias en México. Ya para el 15 nos quedan... ¿Nueve días? No. Algo así más o menos, diez días, algo así nos quedan. Entonces, vamos a hacer algo muy típico, muy tradicional, de las que normalmente hacemos en ese día, para el 15 de septiembre, más unas tostaditas de pata, ya por ahí les pasé unas de la tinga, cómo preparar la tinga para las tostadas y el pozole. Ahorita vamos a hacer algo... La pata, tostadas de pata, es algo sencillo y muy, muy rendido. Entonces, vamos a empezar rapidito, chicos. Voy a mostrar los ingredientes. Vamos a empezar por un tazón grande, para que podamos revolver muy bien. Bueno, tengo yo aquí un kilo de pata. Esta ya la compré cocida y picada. Esta pata la podemos encontrar en el tianguis, o en el mercado donde venden todo lo que son vísceras, o también la podemos encontrar ya en el supermercado, en el área de carnes. Yo tengo más o menos aquí un kilo de pata. Tengo col finamente picada. Tengo zanahoria rallada. Jitomate picado. ¿Ya checaron? Jitomate picado. Tengo más o menos tres cebollas fileteadas, finamente. Vinagre de manzana o vinagre blanco. Necesitaremos orégano molido. Yerbas de olor, unas tres hierbitas de olor. Y consome de pollo. Y sería todo lo que vamos a utilizar ahorita de entrada. Entonces, lo que vamos a hacer, para empezar, voy a tener aquí en mi tazón, voy a poner... Taza y media de vinagre blanco, más o menos. Voy a ponerle taza y media. Taza y media de vinagre blanco. Le voy a poner el consome de pollo. Le pueden poner consome de pollo, o le pueden poner sal, cualquiera de los dos. Yo le voy a poner consome de pollo, para que le dé un poquito más de sabor. Le voy a poner dos cucharadas. Le voy a poner mis tres hojitas de laurel. Y le voy a poner mi orégano molido. Le puse más o menos dos cucharaditas de orégano molido. Y vamos a revolver. A que se integre muy bien el vinagre, con todo lo que le pusimos. Y voy a agregar mi pata ya muy bien lavadita y escurrida. La voy a agregar y la vamos a dejar reposar más o menos alrededor de media hora, tres cuartos de hora, para que empiece a agarrar saborcita. Y lo vamos a dejar reposando. La dejamos reposar y regreso con ustedes. Los tres cuartos de hora. Un dato importante que se me olvidó decirles, es que en el momento que están revolviendo, le pongan la cebolla. Y después le agregan la pata y ya la ponen a reposar. Tres cuartos de hora. Ya tengo aquí la pata. Ya la dejé reposando. Es a ponerle todos los demás ingredientes. Lo que voy a hacer para empezar, le voy a quitar un poquito de vinagre y voy a poner todos los ingredientes y veré qué tal anda de líquidos. Si le falta, le pondremos un poquito más de líquidos. Le voy a quitar un poco para que no se me vaya a pasar. De todos modos, lo que queríamos era que estuviera, que la dejáramos reposar. Ya la dejamos reposar, entonces vamos a quitarle un poquito. de líquidos. Si le falta, le pondremos más. Le pondremos. Ok. Ya le quité un poquito de líquidos. Ahora lo que voy a hacer es quitarle las hierbitas de olor para que no se nos queden. Las podemos dejar, pero no queremos que nos dé un mal aspecto. Entonces, voy a proceder a lo siguiente. Le voy a poner la col. Ya la tengo lavada y escurrida. Son más o menos dos tazas de col. Le voy a, revolvemos, le pongo más o menos taza y media de zanahoria. Aquí, esta la vamos a hacer al canteo. Lo estoy dando una cierta cantidad, pero es dependiendo como les guste a ustedes, o como la quieran. si con más o con menos verdura, todo va a depender de cómo la vean. Y le voy a poner el jitomate picado. y voy a seguir revolviendo. Me aguanta otro poquito de zanahoria. y me va a aguantar otro poquito de col. Era lo que les decía, es dependiendo cómo les vaya aguantando de verdura, o con qué tanta verdura la quieren. Por eso les decía que esta es muy, muy rendidora. Vamos a ponerle otro poquito de col. Tan cuenta, le estamos tanteando con la verdura, dependiendo qué tanto nos aguante la pata, y que no sea pura verdura, y que tampoco sea pura pata, y que tanto les guste a ustedes. Ok. Aquí también, ya con esto yo creo que ya está bien, ya no necesita más con ni tomate, ni zanahoria. Yo creo que ya está bien. Así, ya la vieron. Vamos a ponerle un poquitito del vinagrito que le quitamos. Ya le checamos qué tanto qué tanto quedaba. Vamos a ponerle un poquitito nada más del vinagre que le quitamos para que no esté tan seco. Ya que le hayamos postrado verdura, ya podemos ver cómo está. Así la tenemos lista, nada más le vamos a agregar en este momento unas dos cucharaditas o tres, dependiendo el gusto de ustedes de aceite de oliva. Y seguimos revolviendo. Refrigeramos por un rato para que esté fría nuestra pata y servimos. Vamos a checar. Ya que la tenemos lista, nada más vamos a checar cómo está de sabor. Le falta sal por toda la verdura que ya le pusimos y le ponemos sal. Recuerden irse midiendo con líquidos e irse midiendo con la sal. Y vamos a preparar nuestras tostadas. Para preparar nuestras tostadas, nuestros frijolitos, queso, salsa, cremita y vamos a empezar. Le ponemos frijolitos. Son unas ricas y deliciosas tostaditas además de que es muy, muy rendidora. El kilo de pata más o menos está como 40 pesos el kilo y la verdad es que te rinde mucho la pata. ¿Ya vieron? Le ponemos la cremita la salsa y el quesito. Si ustedes gustan le pueden poner lechuga pero creo que ya no es necesario porque ya lleva la col. Entonces ¿Qué les parece? Está rica, ¿verdad? Vamos a probarla. La verdad es que está muy, muy rica la tostada y ¡Ay! Siempre se me rompen las tostadas. Deliciosa. La verdad es que es muy fresca, rica y la disfrutamos no nada más en septiembre sino en cualquier época. Muchas gracias chicos que lo disfruten que tengan un día fantástico sensacional. Provechito. Recuerden que les pongo la receta en la cajita de información espero sus comentarios y muchas gracias a todos a todos los que ya se suscribieron y a los que no se han suscrito suscríbanse que tengo recetas buenas para ustedes. Muchas gracias chicos besos a todos recuerden darle like y ponerle en la cajita de en la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que yo suba un video. Muchas gracias chicos que tengan un día fantástico y sensacional. Abur disfrútenlo mucho. Mucho. Abur Abur ¡Gracias!